Soy Patricio Rivera, desde este hermoso sector de Pihuapungo del Cantón Pangua, vamos a ir a la Asamblea Nacional para que se respete nuestro presupuesto de educación, de salud y de seguridad, porque todos juntos podemos, vota todo 33. ¡Juntos podemos, todos 33! Soy Patricio Rivera, desde este hermoso sector de Pihuapungo del Cantón Pangua, vamos a ir a la Asamblea Nacional para que se respete nuestro presupuesto de educación, de salud y de seguridad, porque todos juntos podemos, vota todo 33. ¡Juntos podemos, todos 33! Soy Patricio Rivera, desde este hermoso sector de Pihuapungo del Cantón Pangua, vamos a ir a la Asamblea Nacional para que se respete nuestro presupuesto de educación, de salud y de seguridad, porque todos juntos podemos, vota todo 33. ¡Juntos podemos, todos 33! Soy Patricio Rivera, desde este hermoso sector de Pihuapungo del Cantón Pangua, vamos a ir a la Asamblea Nacional para que se respete nuestro presupuesto de educación, de salud y de seguridad, porque todos juntos podemos, vota todo 33. ¡Juntos podemos, todos 33! Soy Patricio Rivera, desde este hermoso sector de Pihuapungo del Cantón Pangua, vamos a ir a la Asamblea Nacional para que se respete nuestro presupuesto de educación, de salud y de seguridad, porque todos juntos podemos, vota todo 33. ¡Juntos podemos, todos 33!